Y ahora venimos y nos venemos a enterar que prácticamente somos primos con Cintia. ¿Cómo fue? Achar la vuelta y venir solo. Sinceramente, un poco desilusionado porque... Va a ser tu primera vez. Va a ser mi primera vez. ¿Tu primera vez? Obvio. Voy a debutar. Mi primera vez. Mi segunda vez. ¡Ey, chupada! ¡Ella! Se hundió. Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo video de Rodando hacia la Libertad. ¡Ey! Yo soy Flor y junto con Juan vivimos viajando hace cuatro años. Y en este momento estamos en la Argentina, señores. Estamos en la Argentina, pero hoy les vamos a mostrar un estilo de viaje diferente. Pedimos un auto prestado, pedimos carpa y encima nos vamos a encontrar con unos amigos tremendo. Tenemos un día muy copado hoy. Así que acompáñennos porque se viene un día muy, pero muy especial. ¡Vamos! No nos estamos mudando. Tenemos el auto, la verdad, cargado hasta la charata, pero es porque vinimos con todo para que no nos falte nada. Sí, estamos muy acostumbrados a la casita rodante en donde tenemos todo y con todo eso nos movemos. Así que ahora tuvimos que pedir prestado, pedir acá, pedir allá, porque bueno, por supuesto, como ya saben, en unos días volvemos a buscar nuestra casita rodante. Y acá estamos, en la ruta 205, estamos saliendo de la zona sur del conurbano bonaerense y estamos yendo a la parte centro-norte de la provincia de Buenos Aires. Así que más o menos nos faltan unos 80 kilómetros y vamos a estar llegando. Sí, encima un día espectacular. En este momento tomamos la ruta 3 y faltan unos 50 kilómetros, un poquito menos, para llegar a destino y como les contaba Juan, vamos a encontrarnos con dos personas y esas dos personas son Andy y Cintia, con quienes planificamos este viajecito, esta salida, esta escapada. Estamos muy contentos de haber planificado toda esta escapada con ellos. Andy y Cintia de viajar vale la pena, por supuesto. Otra pareja de viajeros que ellos mismos les van a contar de dónde están saliendo para encontrarse con nosotros. ¿Cómo andan? Nosotros somos Cintia y Andy de viajar. Vale la pena, les agradecemos a los chicos de Juan y Flor que nos invitaron a participar en su canal en una experiencia súper linda que vamos a vivir. Nosotros hicimos un viaje de Argentina a Alaska durante 8 años en una distanciera, un viaje espectacular que terminó en 2023 y ahora estamos saliendo a recorrer Buenos Aires y a compartir con amigos como va a ser en el caso del día de hoy. Así que hace poquito dejamos nuestra casita en General Rodríguez, que es nuevo para nosotros estar en un lugar fijo, así que me olvido de dónde vivimos. Pero agarramos ruta 24, después vamos a agarrar la 6 y después la ruta 3 y llegamos con Juan y Flor. ¡Felicidad! ¡Qué felicidad venir a hacer un paseo, a hacer una escapadita! ¡Por Dios! Ya el cuerpo lo necesitaba, hermoso. Sí, pero siempre hablamos de lo mismo. Nosotros cuando vivíamos en Buenos Aires nos hacíamos 150 kilómetros y nos veníamos hasta Monte y parecía otro mundo y lo sigue pareciendo. Ya estamos en la ruta 3. Recorrer las rutas siempre es hermoso. Con estos campos así abiertos, los arbolitos, que se vea el paisaje a lo lejos, el horizonte. Es precioso, muy lindo. Y recién me marcó, que habíamos visto, paramos un segundito, y vimos que en un arbolito había un... El cauchito gil. El cauchito gil, que es algo muy típico que se ve acá en las rutas argentinas. Me encantó, como que una cosita de unión con Argentina, viejo. ¡Llegamos! ¡Qué lindo que es Monte! ¡Qué lindo este lugar, Burisa! Llegamos y este es el camping del Club Deportivo Independiente, independiente de San Miguel del Monte y que es el lugar que nosotros elegimos para acampar porque sabemos que es un lugar hermosísimo y queríamos que, por supuesto, que nuestros amigos Andy y Cintia, que están en camino, que ya están por llegar, estén súper cómodos y todos, ¿no? La segunda vez que armo una carpa en mi vida. Pero tranqui, ayer practiqué. Bueno, de la merche a esta cartita pasamos, pero miren lo que es. La Laguna de San Miguel del Monte, que es espectacular y estar al lado de un paisaje, de nuevo, qué lindo, por favor, cómo se extrañaba. Y qué bueno haber llegado a este lugar y que nos reciba la gente que labura acá, Charlie con su señora, qué buena onda. Porque vinimos re predispuestos, pero nos recibieron así de 10. Y son seguidores del canal, así que qué más queremos que gente con buena onda. El muchacho me dice, vos no fuiste el que pintaste la ferretería acá, cuando me dicen eso, fue el primer mural que hice en viaje, el primero de 57, así que digo, este nos conoce desde el comienzo. Nos conoce de verdad, de verdad, de verdad. Estamos llegando a San Miguel del Monte, se ve un pueblito precioso, hora de la siesta, igual hay un poquito de movimiento, pero me gusta. Entra a pueblitos, estoy dándome cuenta que salgo, siempre nos gustó en el viaje, pero poco lo hicimos en Argentina. Me vine hasta la entrada del camping porque están llegando los chicos y les quiero dar la bienvenida para mostrarles en dónde estamos, porque tenemos un sector muy exclusivo, me parece, nosotros. Se supone que estamos llegando al club deportivo donde están estos muchachos, me imagino que es acá. En los países de camping, bien, perfecto, debe ser acá. ¡Llegaron! Pero qué lindo, volver a verlo, viejo. ¡Vamos! ¿Cómo andábamos? Tremendo, ¿cómo fue ese viaje? ¡Espectacular! ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo fue la ruta? ¡Lindo, lindo! Teníamos ganas de recorrer un poquito de ruta de acá, que hace miles, miles que no salíamos, y íbamos viendo el cauchito giles, los pinos con sombra. Se disfruta. El servicio no podía faltar. Por supuesto. La ruta está preciosa. Y este lugar también. Lindo día les tocó. Sí, sí. ¡Nos tocó! Vamos a pasar lindo. Vamos que nos vamos a mostrar dónde estamos. Vamos a ir a donde tenemos nuestro sector, donde nos vamos a instalar en este camping, en este club, que es un club deportivo. Acá la gente viene y hay diferentes espacios para hacer diferentes deportes, pero además está todo esto que es camping, que no solamente es para los socios, sino que también puede venir el público abierto, digamos. Sí, hay piletitas frente a la laguna. Piletita de 25 metros. Ah, 25 metros. Es semiolímpica. No, sí, ya estuve escuchando, porque hay también clases de natación, podés venir a hacer pileta libre, hacer pileta recreativa. Tiene todo el sector de camping, que estamos viendo desde que vinimos, toda esta parte verde y además la salida a la laguna, que no es para menos. Me encanta. Porque no todos los campings tienen salida a la laguna y así que eso es hermoso porque vamos a tener la vista. Y acá este es nuestro patio. Tremendo lugar, sombrita, preparadito. Así que vamos a prepararnos porque este va a ser nuestro lugar, nuestro patiecito. Sí, 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 todos me parece. Algo se prepara, muy bien, vamos a prepararnos. Mirá que picada, gurisa. Tremendo, miren, estamos comiendo una picadita. Trajimos así para compartir a la canasta, ¿no? Sí, sí, comida típica de camping, unos sanguchitos, un jamoncito, un quesito, un salamin. Con palta y todo. ¿Qué más querés? No palta nada. No palta nada. Me gusta, me gusta. Me gusta, me gusta. Ah, remate ahí. Gracias, nos vamos ayudando ahí para... Me gusta, me gusta. El paisaje, vean lo que es esto. No, vean lo que es esto. Y corre, ahí no se debe ver, pero corre un vientito re lindo, entonces te refresca la sombra, nos viene un lugar espectacular igual que te digo. Sí. Ustedes tienen un fondo que les digo que están bellísimos, chicos, están divinos. Sí, sí, debe ser el fondo. Sí, muy bueno. Es de origen, dice. Hablando de orígenes. Hablando de orígenes. Hablando de orígenes, acabamos de... Hablando de orígenes. No, porque el otro día de la juntada nos vimos que 20 minutos... No, un ratito. No veníamos hablando, pero a vernos personalmente y charlamos pegamos onda al toque. Y ahora venimos y nos venimos a enterar que prácticamente somos primos con Cintia. Es una cosa impresionante. Su abuela y mi abuela tienen el mismo apellido Jefer, descendientes de alemanes del Volga. Claro, y son de... De Santanita. De Santanita. De Santanita de Entre Ríos. Cuando recién le conté me dice, posta. No, no, no. Sí, claro. Mis abuelos rusos alemanes, Jefer y Krens. Así que en este momento los primos se están reencontrando. No, no, no. Justa gente. Para que no haya problema, ahora yo conseguía acá, vamos a hacer un análisis de sangre. Cosa de que no haya drama, pero... Claro, sí. O por ahí nos enteramos cosas de la abuela. Se arma un gramón, imagínense. Qué lindas las conexiones de la vida. Sí, tremendo. Y recién arrancamos. Tal cual. Así que vamos a disfrutar de esta picadita que está tremenda y con el paisaje y sobre todo con el sonido de los pajaritos que es lo mejor. Sí. Venimos a dar una vueltita por la laguna. Vamos a pasear que el día se presta, guriza, encima parece que vamos a hacer una linda aventura. Sí, estamos en búsqueda de una embarcación a atracción humana. Es verdad. A ver si logramos hacerlo. Y el postulado es Juan. Juan dijo, yo voy adelante, yo lo llego. No, pero me gusta, me gusta aparte porque ya lo hicimos nosotros una vez con Flor, antes de salir de viaje, veníamos y hacíamos eso. Sí. Alquilábamos un bote y no íbamos a tomar cervecita en medio de la nada. Oh, qué lindo. Sí. Yo tío tirábamos el ancla porque no tenía ancla, pero... No, es que la tirábamos al ancla, pero se movía. Entonces terminábamos moviéndonos igual. No, pero la verdad está re lindo el lugar. Yo no conocía acá y la laguna esta, además está la gente tomando mates ahí al costado. Es un ambiente precioso, re lindo. Hermoso el ambiente. Es cierto que es muy lindo el ambiente y lo que tiene es que toda la laguna se puede transitar en vehículo porque está toda asfaltada y son diez kilómetros y medio la vuelta. Ahí va. Así que eso me parece que está muy piola. Y hay churros, mirá. Hay de todos. No. Hay churros para el mate. Mucha oferta. Te puedo asegurar que venís un domingo, venís un domingo a la tarde y esto es embotellamiento porque viene todo el mundo a tomar mate. Es que el lugar está ideal. Está bárbaro. Yo sé. Es más, se siente el olor a frito. Sí, pasaba por el de los churros y se resentía. Es una invitación a irte a comprar uno. Claro. Pero paren que les quiero contar que yo soy timonel de yate a motor. ¡Ah! Pero para qué voy a remar yo. Pero estamos descubriendo una caja de pandora. Me había olvidado. Es guardavidas. Que corrió nataciones. Corrió nataciones. Competí en aguas abiertas muchos años. Todos los años de mi vida hasta que me fui de viaje básicamente. No, es que los padres. Y ahora te saca un timonel de la galera. Tomá. Eso a unos genios los padres de Flor no le hicieron perder el tiempo. La manda a estudiar de que tenía cuatro meses. ¡Anda! Lejimos el mejor día para embarcarnos. ¿Está lindo? Sí, amigo. Vamos a pasar bien. ¿Y yo que me siento acá? Sí, por favor. Acá. Perfecto. No me acuerdo. Esperá que pongo el crononómetro. No se rían. No se rían. No me acuerdo. ¿Querés que vaya yo? Tranqui. Tranqui. ¿Le dijiste que tenemos tiguanel? Ahí va. Ahí va. Ya está, amigo. Esto es calidad. Le pasa a vos. Es que arrancó con toda la emoción. No lo vamos a perder todavía. ¿Cómo es su nombre? Capurro. Capurro. Un placer. Capurro. Esperamos bien, ¿no? Estamos bien. Usted nos da un empujoncito, ¿verdad? Ahí va el empio. ¿Cómo fuertes? Allá a la vuelta y venís solo. Sí, a la vuelta sí. Claro. Lo que pasa es que ahora estamos valiendo en contra. Eso es su trabajo. Me llegan nueve bien las 10, 7 botes. ¿Cuántos? 7. 7 botes. Estamos muy pesados Capurro o estamos bien? Estamos bien. Estamos bien. Bien. Dale. Que le mande derecho hermano. Me gusta che. Mirá donde estamos. ¡Vamos! Tremendo. Laguna de San Miguel del Monte. La lagundica del monte. Sí. Es una laguna. El botecito. Me muero. ¿Y trajimos mate? Sí, trajimos mate ahí. ¿Preparo ya? Yo estoy. ¿Estás para que rememos el punto? No, sí. Yo quiero ayudar. Pero tiene que ser de cada... Hay que coordinar también. Por turno. Sí, sí. La cabeza tiene que funcionar al revés. Porque no van juntitos, digamos. Si pases con la izquierda te vas para la derecha. Claro. Si no, no podría funcionar creo si no. No bien, pensé que no iba a avanzar nada. Yo lo veo bastante bien, eh. Yo creo que podés hacer todo el día. Levanten la mano el que está de acuerdo. Levanten la mano el que está de acuerdo. Lo abandonamos, lo abandonamos. La rubia no banca la explotación. Y ahora vamos a rebamos. Vamos a rebamos un poco y rebamos todo. Ahí. Y nos vamos a tirar un chacuzón también, no? Sí. ¿Hay tiburones acá no? Sí, obvio. Acá hay tiburones. De tres ojos. Ah, ¿de qué? Round 2. Vamos ahí, mirá. Vamos, vamos. Vamos aquí, por qué ves. Ahí va, ahí va, boludo. Se descontrolan, viste. No, no, no. Agarrá. Escuchá esta velocidad. Después ponés cámara rápida. Después lo aceleramos. Se mataba la gorra. Ya fue. Lo bueno quiero que sepan es que yo les conté que tenía 680 hectáreas. De extensión. Pero tiene máximo 2 metros 30 de profundidad. Ah, estamos bien. Para que te quedes tranquila. Viene ahí con los datos. ¿Hay tiburones? No hay tiburones, pero hay mucho pez. Mantarraya. Hay pez de rey. Hay variedad de peces. Hay mucho carpicho acá. ¿En serio? Sí, hay carpicho acá. ¿En serio? Sí, boludo. Pero esos encima son más grandes que los perros. Mirá. Pero no andan por acá en el agua. Nunca los vimos acá nosotros. Ok. Pero esto, si ustedes después se fijan en el mapa, es toda una zona de lagunas y arroyos. Entonces se les llama Lagunas Encadenadas de Monte. Entonces van a ver qué está. Esta laguna como principal, pero después está la otra que es Las Perdices. Está el río Salado. Hay arroyos. O sea, hay un montón de agua en toda la zona. ¡Bien! Sí, sí, sí. Es una zona muy frondosa en cuanto al agua. Bien. ¿Cómo va eso, Che? No, yo lo veo bastante bien. Sí, boludo, va re bien. Toda la vueltita esta que os decías que está afaltada está linda para recorrerla todavía, ¿no? Sí, 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 sí. Está muy linda. Oh, Tiburote. Tiburote. No, eso es igual. Bueno, una con tres y la hace. No, pero esto es impresionante. Al final trajimos para hacer el laburado, chicos. Pará, pará, pará. Pero pará, ¿en qué parte,laca? No, me parece fantástica Carolina. Ah, Carolina son 4. Vale, Andrés. 2, necesitamos 3 Andrés Para atrás empieza esto Me encantan las teorías Esto en viajar vale la pena se vio alguna vez Así llegamos a Nazca en 8 años Por esa razón Así nos coordinamos Así nos coordinamos estamos Si pero en alguna vez en viajar vale la pena se vio esto Los dos remando Así al unísono No, no Lo que si se vio fue una odisea En un velero Cruzando de Colombia a Panamá Que fue mucho peor que El tapón de Darien La ayuda a la policía En la viera, en una isla En mitad de la noche No hay que sentirlo tanto Algunos centímetros más tarde Menos fuerte Andy Claro, ahí va, ahí va Mirá lo que sé Que es, que el bus dinámico Por eso llegaron a Alaska Hace tres horas que estaba Que estoy remando de una manera espectacular Con una calidad perfecta Haciendo crawl de hombros Y acá, ahora Juan se había olvidado de poner Rec De filmar Impresionante No, y ahora ya me agarra cansada Claro Sí, sí, no Hace rato que estaba dándole Somos testigos de que lo hizo muy bien No, si ya creo unos bíceps Dios mío Todo Hombros Encima y asado Encima y asado Encima y asado Se hundió Sí que tenía dos metros Si no se hubiese parado Todos pensábamos que O no ¿Qué pasó? Devuélvanme la plata Che Yo diciendo que Yo pensando que tenía dos metros De profundidad Bueno, pero está baja ¿Por qué nos alejamos tanto? No Se iba a quedar Mirá Nosotros nos está molestando Sí, aprueba Y también lo está haciendo Ahora llevanos ¿Para qué vamos a andar? Claro Andá empujándonos Claro, mirá Nos llevas caminando Y listo Es porque es un lecho Barroso Mirá Ay, qué emoción Me imaginé todo Menos mal que te me tiraste Porque si no no hubiésemos sabido No Para mí es que como 500 metros Ahora sí que no podés Tener mil ¿No? Yo dije 2 metros 30 En su cota máxima Me faltó decir En su cota máxima El chabón medía 3 metros 50 Mirá Esto es lo que me favoreció En plena alburiza No, no, no Pero esto está A toda velocidad Ay, no Nos movamos hasta No, no Pero pará Pará, Andy Se cansó Ay, qué fue Pará Bien, bien Bajando la picada Vamos A 45 Y marcha atrás De culata A 45 Y mirá lo que es esto Una perfección total Felicitaciones Chicos, espero que lo hayan disfrutado Estuvo re lindo Un honor haber viajado con ustedes Bueno, ahora tenemos que salir ¿No? Acá estamos Después de tremenda excursión en marco Tremenda Una locura Hasta allá Unos clavados kilométricos Hasta tocar el fondo del mar Yo sinceramente Un poco desilusionado Porque hubiese preferido Que tenga más profundidad Porque cuando me di cuenta Que tenía un metro de profundidad Se me fue el miedo Y todo Ah, vos querías viajar con miedo Yo quería Que sea aventura Es que estamos en el medio de la laguna Y vos te imaginás Ahí hay una re profundidad Y todo Y cuando comprobamos Que era ahí nomás Era como Pero la aventura fue Porque si no hubiésemos podido remar Todavía estamos ahí Sí, sí Exactamente Tenemos viento en contra Es todo complicado Hay alguien Que no vamos a decir quién Que salió con callos Ah, bueno Mónica Callos Hay que decirlo Hay que decirlo Juan lo dio todo Lo dio todo Lo dio todo Le quedaron callitos Uh, tremendo el callo Este quedó Me quedó un callo Tengo como medio litro de agua dentro Se le hizo la burbujita y todo No, pero sí Tremendo Tremendo Juan Dirigiendo Le gustó Chicos Qué bueno Porque queríamos sorprenderlos Y dijimos Seguramente nunca anduvieron en un yate Claro Y bueno No importa Nosotros vamos a ver que llegamos Llegamos a un bote Bien, perfecto Pero está en el rubro Teníamos Timonel Timoneli y salvavías Todo A bordo Así que eso Acá si vamos a hacer los servicios Los vamos a dar completos Me parece perfecto Andamos con pavadas Acá venimos a dar una vueltita Por la ciudad de San Miguel del Monte Para que los chicos conozcan un poco, ¿no? Sí La verdad que no conocimos Está muy linda Pueblito La gente sentada en la vereda Tomando mates Me muero de amor Sí Eso es cierto Es hermoso Y sabe que Todo muy prolijito Eso es lo más lindo Que es súper prolijito Y tranquilo Porque se ve que ya está bastante poblado Porque ya no es un pueblo Que ya es una ciudad Pero tiene el aire de pueblo Que es lo que veníamos hablando hoy al principio Y saben qué Dato A tener en cuenta Es una de las primeras ciudades Que se fundó en la provincia de Buenos Aires Una de las más antiguas No No, mirá No, rayones arrugas Tal cual Porque data de 1864 Cuando se fundó la iglesia Cuando se creó la capilla De aquí Se toma la fecha de la creación de la capilla Como la fundación De esta ciudad Y esto antiguamente era un fortín, hablando de la época colonial, primero surge como un fortín, como un fuerte para proteger a los terrenos que habían de los malones, o sea, de los pueblos originarios que venían del lado de la Pampa. Entonces se crean los fortines en todo lo que es la cuenca del río Salado, estoy hablando del 1700. Y a partir de la creación de ese fortín se puebla todo alrededor del fortín y así se creó este pueblo. Por eso van a ver ahora, que estamos en el centro, los edificios coloniales. Estos árboles son jacarandad, los trajeron de Entre Ríos, compraron 500 pesos la semilla. Acá están los datos incomprobables siempre, los tiran Juan, usted para que sepan los roles de este canal. Perfecto, datos incomprobables. Pero son datos, tienen raíces estos árboles. Bien. También. Eso es comprobable. Tal cual. Es muy bueno tener raíces. Esta plaza por la que estamos pasando es muy importante para nosotros porque ni bien salimos de viaje, acá Cachi, periodista de Monte TV, nos hizo nuestra primera nota en viaje, así que le vamos a mandar un beso grande a Cachi, que siempre pasa a nuestros videos, así que toda la gente de Monte puede ver los videos de Rodando Aceleró Libertad. Gracias a Cachi. Gracias Cachi, te mandamos un beso grande. Esta es la capilla donde acá nació el Papa. Ah, ¿era acá? De acá, y de acá le llegó una carta y le dijeron a la madre que lo tenían que mandar para la Bática. Tanto que hablamos de los carpinchos, ahí están. Una familia de carpinchos se entera nadando. Pensé que eran unos patos, pero claro, nunca se sumergieron. Y siguen con la cabecita ahí afuera. Pero qué cosita hermosa. Se ha hecho de noche en nuestra casa, en nuestro patio de hoy, que es este camping hermoso. Es una locura, ¿no? No lo podemos creer, estar acá en la laguna con un experto asador. Te digo que yo lo veo con los ojos cerrados, el chabón está así, maneja todos los hilos. Tal cual. Se nota que esto va a estar power. Sí, sí, sí. Para coronar este día hermoso, va a salir un asadito, si no nos comemos los bichos antes que están acá como, encendimos las luces y dijeron, ah, ahí es donde tenemos que ir. Pero les voy a mostrar un poco. Mirá, gurisa, los chicos trajeron un pedazo vacío, patita y muslo y una tirita asado. Vamos a hacer dos morrones asados y vos vas a hacer un morrón relleno, envuelto en papel aluminio. Sí, estamos todos acá preparando cositas. Y ahí están las cebollas ahí. No nos olvidemos de las cebollas. No nos olvidemos de las cebollas porque puede ser una tragedia esto. Estamos preparando acá, mirá. Mirá esto, por favor. Andy se está preparando. Tenido a hacer un informe de corazón para esta amistad, mirá lo que se dice. Ahí está. Me encanta, hay que tener un poco de imaginación, pero bueno, queriendo. Salió también el corazón, salió un círculo, no pasa nada. Queriendo se puede. Sentí la intención. Sentí la intención. Estamos comiendo una picadita, estamos tomando matecito porque yo estoy acompañando así. Yo te vi con un vasito, me parece. ¿Qué es eso que están bebiendo? Las bebidas en el cabeche. Mirá las berenjenitas estas. Berenjenas en el cabeche. ¿Las compraron o son caseras? No, estas las hice yo. Me está jodiendo. Sí, sí, sí. Entonces ahora sí las voy a probar. Sí, dale, dale, dale con todo. Hasta ahora no nadie comió. ¡Vamos, viejo! ¡Lucatis amazing! Mirá como salió el vacío este, pero pará, mirá. Este es para ustedes. No, pará, 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 pará. Esta receta. Rubia, acercame acá. Mirá. ¡Ah! Mirá, 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 mirá. Este queda muy bueno, mirá. ¿Estás grabando esto? Claro que sí. Claro que sí. Este es clásico, de robándose la libertad. ¡Va! 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 ¿Cómo los vamos a asajar? ¡Va! 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 Tomate y un poquito de morrón. ¡Chori! ¡Ah! No, no, chicos. ¿Esto es tapa de asado? ¡Tira! Es una tirita de asado, choricito. Y el choricito tenía picante y ají, dijo. ¡Tremendo! ¡What happened to morro! ¡Ojo! Esto no se termina acá porque... ¿No es que terminamos el asado y taza a taza? Sí. En realidad, en el video, van a ver hasta el asado nada más. Pero, en el canal Amigo de Viajar Vale la Pena, que si no están suscriptos... ¿Cómo que no? Tienen que ir ya a suscribirse. En Viajar Vale la Pena. Urgente, claro. Van a ver... ¡It's a fact! ¿Qué van a ver mañana? Yo no sé si me animo a decirlo o que lo digan ustedes. No, yo la verdad... No, tienen que ir, tienen que ver otro video, no se van a enterar nada. Pero es algo que yo no hice nunca en mi vida. Yo tampoco. Y me dio... No me dejó dormir la otra noche porque tenía mucha ansiedad, miedo... Y tuve que ver video para quedarme tranquilo y decir. Pero, la verdad, va a ser mucha aventura. ¿Y te quedaste tranquilo? Estoy tranquilo. Bueno, estamos bien. Ok. No vamos a decir nada, no vamos a adelantar nada. Yo lo único que diría es que va a haber adrenalina. Que va a haber cosas en el aire. Que igual no sé si después... ¿Vamos a remontar para el este? No necesariamente porque no tiene tanta adrenalina. Tiene un poco, pero no tanta. Va a estar muy bueno. Va a estar muy bueno. Así que queda la invitación. ¿Va a ser tu primera vez? Para que veamos. Va a ser mi primera vez. ¿Tu primera vez? Obvio. Voy a debutar. Mi primera vez. Mi segunda vez. ¡Ah! ¡Qué buena! ¡Contando! ¡Ah! ¡Viene la experta! ¡Viene la cátedra! ¡Ah! ¡Bueno! Tenemos acá. Mañana les explico. Así que no se pueden perder el video en el canal de Viajar Vale la Pena donde les vamos a mostrar la continuación de este día. Bueno, vamos a seguir con esta juntada y con esta aventura. Sí, va a estar lindo, va a estar lindo. Ahora, a comer. ¡Qué día tan hermoso! La cosa era espectacular. Un día hermoso compartiendo con los chicos. Es lindo esta interacción viajera. La verdad que sí. Le dimos la lengua. Ahora nosotros ya estamos. Así que estamos en familia. Comiditos en familia. Con un día hermosísimo. Y ya estamos todos preparados porque nos vamos a hacer noni, ¿no? Sí, sí. Te pillo de diente en mano. Listo. Estamos listos. Y nos tenemos que levantar temprano porque mañana hay otro día. ¡Oh! ¡No se viene mañana! Dios mío. Pero eso lo van a ver en el video de los chicos. Así que... Ya saben. Ya saben, no se lo pierdan porque si no se van a quedar con la mitad de la historia. Va a estar muy lindo. Yo creo que va a estar muy lindo. Estamos muy entusiasmados de lo que va a pasar. Vamos a ver. Vamos a ver qué surge. Hay que descansar porque necesitamos bastante energía. Sí, definitivamente. Así que esta historia continuará. ¡Qué alta casa pegamos! Tremendo. Llego de punta a punta. Mirá vos. Está re lindo. Se escuchan los brillitos. Hay un par de zapos dando la vuelta por acá a la vuelta. Tremendo lo que es el techito. Sí. Pero está lindo. Linda sensación. Se siente que vamos a descansar. Linda. Y voy a mandar flor de saludos. El primero es para Juan Sebastián. Gracias por tu mensaje. Beso grande para vos. Y otro flor de saludo para la abuela que me pide que le mande un beso a Ivo y a Santi y sus nietos que son de San Rafael Mendoza. Y la abuela es oriunda de Bursaco donde yo hice el curso de guardavías. Beso grande para la abuela. Si vos querés participar del flor de saludos ya sabés tenés que dejarlo acá abajo en este video de YouTube. Nosotros nos vamos a ver muy pronto pero eso va a ser en el próximo video. Estamos en el video de Viajar Valera Pena. Allá los esperamos. ¡Vamos! Un abrazo. Adiós.